Tengo mucho que aprender de ti Tú me tienes que enseñar mi amor No hay maestro como tú, mi bien Quiero aprender Empezando por el ABC Cada letra tiene un gran valor Al final verás que lista soy Quiero aprender La luna azul fue la culpable No el destino ni el azar Pregúntale a las estrellas Testigos de mi afán de amar Loca, loca, loca estoy por ti Tuya, 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 suya al fin No me dejes de enseñar mi amor Quiero aprender Loca, loca, loca estoy Hoy por ti Tuya, 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 suya No me dejes de enseñar mi amor Quiero aprender Quiero aprender No me dejes de enseñar mi amor No me dejes de enseñar mi amor